Música Una vez más, el volcán Telica muestra actividad. Ya ha registrado al menos 50 explosiones, expulsando cenizas y gases que se observan sobre el borde del coloso y que ya han afectado a varias comunidades que están cerca de las faldas del mismo. Las explosiones se registran desde las 5 de la mañana con 40 minutos. Han provocado que los gases y cenizas desde el interior del cono se elevaran alcanzando hasta los 400 metros de altura sobre la cúspide, según informó en horas del mediodía Rosario Murillo. Los habitantes de las zonas aledañas a Telica se encuentran alertas ante cualquier eventualidad. La actividad puede observarse desde la entrada de la ciudad de León, mientras habitantes de la comunidad Los Cocos Norte han tomado algunas precauciones. O sea, con la vista sí, por los niños que andan en los patios jugando y todo eso, le ardían ojo y todo. Pero hasta la vez pues creemos nosotros que sea normal del cerro. Usted la vemos con su gorra, ¿desde temprano la tiene puesta? Desde que empezó la ceniza empecé a taparme. ¿Se tapa por experiencia o porque hay algún tipo de institución que le haya recomendado? Absolutamente nada, es cosa de nosotros mismos, de buscar protegernos. ¿Y cuál es el temor con que este tipo de material caiga sobre el pelo? Bueno, porque nos pica la cabeza, nos pica el cuerpo, nos da picazón de la ceniza. ¿Sí? ¿Hayas sentido alguna molestia en la vista? Sí, cuando voy manejando, este, estorba mucho. ¿Estorba? ¿Cómo estás cuidando a los niños? ¿Cómo están cuidándose ahí en casa? Sí, por lo menos, ahorita la andaba trayendo a la niña que me la andaban cuidando. O sea, yo tuve que protegerla para el perrito. ¿Con su capuchita ahí? Sí, me tuve que traer una borra también. El año pasado afectó también. ¿Y algún color en especial que tenga la ceniza? Es como un cafecito y el año pasado estaba tirando ceniza blanca. Doña Lidia Pérez tiene su negocio en el sector conocido como Empalme del Ansca. Normalmente, la ceniza que emana del volcán Telica no llega hasta ese sector. Sin embargo, los vientos han arrastrado ceniza hasta su negocio. Es por ello que se ha preparado tapando cada uno de los alimentos que oferta, así como también toma sus propias medidas de seguridad. Bueno, como cocino adentro, ¿verdad? Y la venta ha estado muy baja este día de hoy, no ha perjudicado. ¿Ha tenido alguna comunicación especial? No. ¿Alguien ha pasado por acá dándoles alguna recomendación? No, nadie ha pasado. ¿Pero usted ya sabe lo que tiene que ser? Ah, claro. Tener bien tapadito las cosas, ponerse su tapabocas y el turbanto para que no se le caiga el pelo a uno. Expertos consideran que se puede tratar de un proceso eructivo que normalmente presentan los volcanes, que puede ocurrir en efectos visuales y no visuales. En el caso de Telica, aumentó su actividad desde las 10 de la noche de ayer domingo hasta presentar las primeras explosiones esta mañana. Con la colaboración de Jorge Fernando Vallejos, de Radio Darío, para Voces en Libertad, Katia Reyes.